Bueno, bueno chicos, después de casi dos meses de estar fuera en el canal, de no subir video, de ni siquiera aparecer en cámara Simplemente decir chicos, primero explicar por qué, es debido a que estoy en este momento entrenando mi hermoso cuerpecito Porque quiero ser corredor profesional y estoy pues entrenando, haciendo entrenamientos en circuito Bueno, que me estoy dedicando más que todo al deporte, pero que no he dejado de subir videos y eso es lo importante Que he estado activo en otras plataformas, debido a que también he dicho que Dtube últimamente ya no me estaba rindiendo Ustedes saben que esto es mi trabajo, que yo vivo de esto Y que literalmente por cada video mío de Dtube no ganaba absolutamente nada o muy poco Y que bueno, que literalmente ya no me estaba conviniendo subir videos en Dtube Chicos, el día de hoy vengo por algo muy especial Tenemos allá regalitos nuevos, si los pueden ver, yo cumplí año en estos días Y bueno, me dieron muchísimas cositas referentes a la Fórmula 1, referente al automovilismo Aquí tenemos hasta unos carritos de colección que me regalaron Aquí los tenemos, bueno, a mí me gustan todo el que me conoce, sabe que a mí me gustan este tipo de cositas Está precioso el carrito Y bueno, en fin chicos, que simplemente estoy aquí para anunciar un anuncio Para anunciar un anuncio, Dios mío Diego, de verdad Chicos, para anunciar un anuncio que salió el día de ayer por manos de Heiming Danger En donde simplemente él comenta de manera muy pacífica Que la semana que viene así, pues lo dice, de la semana que viene el primero de octubre A las 4 de la tarde, hora estadounidense Vamos a poder tener los DTC Chicos, yo tengo dos años en DTUF De esos dos años tengo como un año y pico Bueno, vamos a cambiar de brazo, que ya de verdad, bueno, el temita Tengo de esos dos años un año y pico esperando por los DTC Es de las cosas que yo creo que jamás en mi vida yo había esperado por algo tan grande Y todo el mundo sabe chicos, ya he subido, bueno, ya he perdido la cuenta De la cantidad de videos que he subido hablando sobre este tema Y que por fin ya lo vamos a tener en cuenta Han mencionado que va a ser la semana que viene Primero de octubre a las 4 de la tarde Hora, fecha específica, esto jamás lo habían dicho Y que va a estar por los exchanges, por las casas de cambio Bueno, la más grande fue Uniswap En donde vamos a poder cambiar nuestros DTC No sé si los queremos cambiar a Bitcoin, si los queremos cambiar a Ethereum O a dólares o a lo que tú quieras, lo puedes cambiar Pero chicos, esto va a ser un cambio espectacular para los DTubers Debido a que de la mano con los DTC vamos a poder tener un propio blockchain No estar dependiendo de Hive ni de Steam Tener un propio blockchain, que es el blockchain de Avalon Y vamos a poder cobrar nuestros DTC de manera independiente Vamos a poder ganar muchísimo más por nuestros videos Y que bueno, que poco a poco vamos a ir creciendo como plataforma Y mejorando muchísimas cosas Y que chicos, estoy muy emocionado Yo creo que todo el que me conoce Todo el que en realidad es un amigo verdadero de corazón Sabe lo mucho que yo he estado esperando este cambio en la página La cantidad de videos que he subido Y lo emocionado que estoy chicos Lo emocionado que estoy Que bueno, por los momentos estoy creando para otras plataformas contenido Mis gameplays y todo eso lo estoy creando para otras plataformas En donde estoy ganando por los momentos un poco más Y es por donde digamos me conviene Porque a ver, de esto vivo Pero chicos, a partir de la semana que viene Cuando DTUF saque el DTC como tal Y yo pueda ver los DTC Y pueda ver el quesito de la tostada Como se dice aquí en Venezuela En donde pueda yo decir Bueno, a ver, puedo vivir y comer de esto Chicos, la calidad en el canal va a venir espectacular Van a venir mejores videos Comprando cositas, yendo a un supermercado Bueno, videos diferentes a los que yo había subido anteriormente Y por supuesto los videojuegos a los que los tengo acostumbrados habitualmente Que ahora también estoy subiendo el Call of Duty Mobile En Warzone Estoy subiendo las partidas de 5 vs 5 Juegos como el Mini World Que si no sabes cual es chicos Bueno, a ver, impresionante Simplemente suscríbete al canal Y nos vemos ya la semanita que viene Para el anuncio El enorme La enorme actualización De esta página Estoy emocionadísimo chicos De verdad Emocionadísimo Así que Espero que te haya gustado Un beso Suscríbete si te gusta este contenido Y ya nos vemos la semana que viene Con el anuncio De la página de DTUF ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!